Este mensaje es en especial para el pueblo norteamericano, aunque es para todo el mundo. Y como es costumbre, ya lo he dicho en varias ocasiones, este mensaje no lo dejarán, ni lo publicarán, ni lo mencionarán en los medios de comunicación controladísimos por entes iluminatis. No obstante, lo voy a hacer, y será colgado este anuncio en este vídeo, en algunos blogs y websites, en Twitter y otras partes del Internet. Pero jamás lo publicarán en medios de comunicación televisivo alguno, porque hay prohibiciones terminantes por parte de los iluminatis, club y del Vaticano, gentuza criminal del Vaticano, satanistas, que vienen a ser los mismos, de que bajo ningún concepto se deje hablar Alberto Canosa ni se mencione su nombre. Pero voy a hacer el anuncio y se realizarán. Están preparando los iluminatis en relación y asociación con los extraterrestres del R-51 de Nevada un nuevo atentado terrorista en Nueva York, en los Estados Unidos, cerca de Brooklyn. Este próximo atentado terrorista será espectacular, más peligroso que el 11 de septiembre del 2001, con las Torres Gemelas y el Pentágono. Este próximo atentado va a ser espantoso. Será una provocación, preparado todo como el 11 de septiembre, por entes extraterrestres, en colaboración con iluminatis, satanistas, vaticanos, para provocar una situación de guerra mundial contra China, Rusia, países árabes. Y el plan Rockefeller es hacer posible eliminar a más de la mitad de la humanidad con una guerra nuclear mundial, para que los sobrevivientes quedan esclavos a las hordas iluminatis, club y del ver, satanistas y etcétera, etcétera, de por vida y se le implante el microchip como seguridad nacional y mundial. Será una acción, bien, ya está preparada hace ya tiempo, por parte de extraterrestres iluminatis, que provocará una catástrofe en Nueva York, cerca de Brooklyn, espantosa. Será una ira de todo el mundo contra naciones, como he dicho, China, países árabes, Corea del Norte, etcétera, etcétera, para dividir el mundo en dos fracciones y enfrentamiento mundial y esta vez próxima con bombas de hidrógeno y destruir ciudades y destruir continentes que no hayan llegado al caso. Allí que ya está avisado. Por supuesto no harán caso a esta advertencia. No lo publicarán jamás en medios de comunicación, hasta que suceda. Pero puesto que va a quedar un registro en internet, en algunos de los guerrilleros de Alberto Canosa, es bueno que esto se dé noticia por medio del internet al pueblo norteamericano, porque está en ignorancia tanto policías, FBI, CIA norteamericana y otros agentes y contraespionajes de gobiernos de lo que va a suceder. Son asuntos extremadamente secretos. El 11 de septiembre lo sabía muy poca gente, miembros del gobierno, de Illuminatis, Rockefeller, por cierto, para que se den cuenta de cómo van siguiendo mis pasos, ahora en la avenida en New York, Rockefeller, se han creado y se han puesto en exposición gigantes de rocas, o sea, unas esculturas con forma de gigantes, con rocas. Ya ven que Rockefeller, Rothschi, Illuminatis, saben de qué va la cosa y siguen mis pasos y los comentarios y mis artículos y vídeos. Y lo hacen una forma alegórica de que ellos reverencian a los gigantes y a los que crearon a los gigantes porque trabajan con ellos. Así que ya están advertidos, pueblo norteamericano, a finales de este año posiblemente se realizará un atentado semejante al 11 de septiembre en New York, Brooklyn. Así que el que tenga oídos, que oiga. Una vez Jesucristo dijo, hablando ya del fin del sistema satánico, que sucederían estas catástrofes, tan espantosas, esta tercera y última guerra mundial, que serían poco los sobrevivientes. Y textualmente repito las palabras de Jesucristo en esta profecía apocalíptica. Él dijo, porque habrá entonces, habla de la tierra, una tribulación como jamás ha ocurrido en la historia del mundo, ni volverá a suceder. De hecho, a menos que Dios acortara aquellos días, ninguna carne se salvaría. Más por causa de los escogidos. Algunas personas, millones, claro, en relación con 7.500 millones de personas que habitan la tierra. Y una cosa más. Antes de este año posiblemente verán, la NASA posiblemente intentará ocultarlo, pero habrá gente que lo verá, que harán despegar, como he dicho en vídeo anterior, la nave extraterrestre de Apolo 20, de la Luna, donde estaba la Mona Lisa, la harán despegar de nuevo, la tripularán dirección Marte, planeta Marte, recogerán allí a millones de personas para transportarlos a la Tierra. Y sean testigos oculares, en los medios y en todos los sitios, de lo que sucedió, cómo fueron transferidos a Marte, cómo han vivido allí, y vendrán de vuelta los de los aviones hologramas que están en Marte, igual, terroristas, pilotos y pasajeros en su mayor parte. Todos estos acontecimientos ocurrirán este año. Así que abran los ojos de lo que este año, posiblemente este año, a finales, en el otoño, sucederá en Nueva York y en todo el mundo. Ánimo guerrilleros de Alberto Canosa, porque la liberación se acerca, y el fin de este sistema caótico, satánico, también. Y sobre todo, se dará atención para pisotear y destruir a la Gran Ramera, Babilonia Grande o Vaticano, Sociedad Anónima y sus monstruos.